Interpretes Buenas noches, muchas gracias a todos Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas Con muchas personas presentes Ayer no hemos podido estar Porque estábamos todos enfermos Sí Esa es la verdad No, no enfermos, pero cumpliendo Con deberes De la medicina La radio nos mandó a hacer el apto físico Claro Y bueno, estamos esperando los resultados Muy bien Por ahora estamos vivos O al menos eso es la impresión general Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor Hola amigos, buenas noches Es por acá Está con nosotros el artista Antes llamado Gillespie ¿Qué tal? La gente me grita cosas Sí, me parece que hay Sí, me parece que hay Sí, hay algunos de filtrados Sí Gritan cosas, sí, sí Esta radio tiene los patos Vika Están medio flacos Más flacos Sí Del negocio Son pequeños Los patean El público Les hayan dado Sí, son antiguos jockeys del hipódromo de Sanís Por favor Los empujan Bueno, hay muchas novedades Que yo desconozco Atención a la gente de Neuquén Estaremos el día primero de septiembre Sábado Está completamente confirmado Sí, sí Está confirmado Feria del libro Feria del libro En el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes Claro Ahí vamos a hacer el programa a las nueve de la noche Del día sábado Primero de septiembre Muy bien Y también atención a la gente de Merlo Porque estaremos allí el día Seis Seis Quizás le pueda dar más precisiones Mientras usted dice alguna otra fecha Sí, estaría bien ¿Otra fecha quiere que diga? Sí 25 de mayo No, no, sería Vamos a estar en la escuela Eter No, señor No, eso no tenía que decirlo A mí se me ocurre darle una misión Le da un revolver a un mono Bueno Yo lo quiero decir No está confirmado Son fechas que se van a dar De jefe de gabinete lo quiero decir Señores Bueno, usted tiene precisiones de la gira europea Todo eso Vamos a estar como ya se sabe En Palma de Mallorca el 15 de septiembre En Madrid el 19 y el 20 En Barcelona el 21 y el 22 Esa es nuestra gira Y ya está Hay que decir Que La Sociedad Handel De Buenos Aires Organiza un concierto El domingo 26 de agosto A las 17 horas ¿A dónde? En la iglesia metodista central Ahí en Rivadavia 40, 50 Ahí han cantado Los muchachos Cuando formaban parte del coro De Moruja ¿El trío, dice el trío sin nombre? Dos de ellos Dos de ellos Formaban parte del Como se llama el coro de Moruja Un coro muy interesante Y siempre tiene una gran programación En este caso Harán una obra de Handel Que se llama El Mesías Está El coro y la orquesta barroca De la Sociedad Handel De Buenos Aires Junto Al coro nacional de niños Que pertenece Al Ministerio de Cultura De la Nación Dirige María Isabel Sanz Están Silvana Guatelli Pablo Trabalino Philip Salmon Y Francisco Bastita Como Solistas Y la dirección Es de Sergio Siminovich Entonces el domingo A las 17 horas En la iglesia Metodista Central Me envía también Ana Laura Davison Que forma parte De los violines Me manda unas entradas Y yo agradezco mucho ¿Está aquí? Ana Laura ¿Dónde está las entradas? Está pero está en un sector De una oscuridad tal Sí Que Ahí está tan oscuro Que la gente Desaparece para siempre Sí Bueno Muchas gracias también He recibido cartas Aquí tiene algunas cartas también Sí De Jorge Arrizabalaga Y también De Héctor Cancela Es que es de Shangri-La Ahí Canelones Pegado a A Montevideo Y esa carta ¿Qué dice? Miren que se la da Guinness Por la duda Chequé bien Estimado señor A la fecha No hemos registrado El pago Bien Eso es todo Esa es toda la información Que tenemos Por ahora Para dar Y no mucho más Qué buen programa El de hoy ¿No? ¿Les gustó? Mañana Mañana También hay función De la obra Invicto ¿Cómo se llama? Invicto Invicto Que es una obra musical Cucha música hizo Ale Dolina Está en el teatro Asterión A las ocho y media De la noche Todos los sábados En la calle Celaya Cerca del mercado de Abasto Usted va al mercado de Abasto Y pregunta ¿Cuál es el teatro Asterión? Está siempre Al 2200 50 metros No sé Después le preguntamos Qué número es Sí Pero bueno Está todos los sábados Este sábado Posiblemente Vayamos nosotros No tengo más nada que decir Muchas gracias He estado escuchando Algunos programas Hoy de esta radio Es muy buena programación Es muy buena programación Los programas no tanto Pero la programación Está ¿Y qué escucho? Son muy buenos Todos ¿Cómo todos? Todos los programas Me levanté a la mañana temprano Bueno Arranca Federica País Ahí está País País Ahí está Después viene Víctor Hugo Muy bien Villarroel Villarroel Lo escuché dos veces Porque me lo grabé Sí Y después lo escuché de nuevo Bueno Qué fanático Por favor Y después viene Ani Ventura Con Hugo Paredero Sí Después viene Ese que vuelvan las ideas Muy buen programa Muy buen programa Después viene Bonadeo Bonadeo Con el señor Lo escuché al señor También Y todo Y después venimos nosotros Estamos nosotros otra vez Si ahí apagué la radio Y después viene Alejandro Apo La Casa Invita Ah La Casa Invita También Y después volvemos nosotros Después volvemos nosotros otra vez Y después ya viene Lo que le dije No es tan buena No es tan buena la próxima Bien Yo quiero aprovechar Para pedirle el sombrero A Moreira Le voy a pedir el sombrero Si me lo presta Ya era hora Señor Porque yo creo que ¿De qué se ríe señora? Disculpe Usted no deje que le falten El respeto Señor ¿De qué me están tomando Para la chacota? Bueno No porque veo que La gente con sombrero Se la respeta más Eh Si es verdad Si si Se la respeta más Yo creo que da un aire Interesante De artista No además Usted Llegado al caso Se lo puede sacar El sombrero Si Y queda educado Claro Usted entra en una casa Se saca el sombrero Si Y todos dicen Qué tipo educado Claro En cambio Si no tiene sombrero Claro ¿Qué hace? ¿Qué hace? No hace nada Y pasa inadvertido ¿No se puede hacer igual El ademán del sombrero? No Porque ya Dice Está sobreactuando Sin embargo Tengo muy mala noticia Para usted Que Moreira No presta el sombrero Una es que Moreira No le presta el sombrero A nadie Y la otra Es que En realidad Casi nada Casi ninguna De las prendas Personales Puede ser prestada Sin riesgo De transmitirle Al otro Al usufructuario Sí Enfermedades Que ni me atrevo A nombrar Bueno Señor Me parece Un poco exagerado ¿Y eso qué es? Una enfermedad Sí Un sonido extraño Y acá Si usted quiere Tengo Un dossier Ah muy completo Parece ser ¿Qué dice? Escrito por científicos Ah que bueno Cuyo título es ¿Qué artículos personales Debes evitar compartir Con los demás? No escribe muy bien No sé Evitar compartir Dos verbos en definitivo Lo que no debes prestar Ni peor todavía Pedir prestado Bueno Hay algunos que Se me ocurren A primera vez Bueno el primero Es el sombrero Le digo Ah bueno Ah el sombrero No se puede ¿Por qué? No Debe ser el peor Voy a leerlo Atención porque Esto Es muy serio Creemos que ya está Familiarizado Con la habilidad Casi mágica De los peines Y cepillos Para propagar Los piojos Especialmente En la escuela Sí Bueno En la escuela Sin embargo Los mismos invitados No deseados Los piojos Sí Bien Pueden venir De dormir En la almohada De otra persona Así que vaya Empezando a cambiar Su vida Sí O de usar El sombrero De un amigo Bueno de un amigo Piojoso Pero si usted Tiene un amigo Así que La próxima vez Que necesites Un sombrero Es mejor Que sea tuyo Si quieres El sombrero Cómpreselo Bueno señor Ahora yo le pregunto A veces por hacer Una gracia Mire A Moreira Se lo hacen siempre Sí Él va a una fiesta Y alguien le saca El sombrero Y se lo pone Y sí O una dama Sí A ver cómo me queda A ver cómo me queda Y soy piojo Bueno En el caso de Moreira Puede ser Pero digo De otra persona ¿Y qué? ¿Le va a preguntar Antecedentes A otra persona? Bueno señor Solo hay De gestearle el sombrero El problema con el pelo No es solamente los piojos Sino también hay gente Que tiene caspa ¿Y la caspa Es contagiosa doctor? Buenas tardes La caspa Se va formando Con el tiempo Hasta que Según el tratamiento Es un hongo Sí Es un hongo Básicamente Puede transformarse No Puede transformarse En nada señor Es un hongo Es un hongo Que se contagia Muy fácilmente En este momento Tenemos una discusión Científica Aquí Por lo tanto Ciencia al día En AM750 ¿Qué tal? Siempre se recomienda Un tratamiento Esto es lo que quería decir Bueno sí Un tratamiento Anticeborraico Es una de las posibilidades Entre tantas otras Porque tengo entendido Que el hongo Es el pituroforus No vale Algo así Bueno si no sabes Los nombres técnicos Para que estamos discutiendo ¿Cuál es entonces El nombre específico? Hongos Hongos Con ese nombre ¿Quién necesita otro? Bueno Sombrero Nunca se lo pide a nadie Ahora ¿Cómo hacen entonces? Discúlpenme Porque acá Se sobrevuela la información Y no vamos al hueso Sí ¿Cómo hace El regimiento De granaderos a caballo? Cada uno Tiene su sombrero Bueno ¿Por qué se cree Que lo agarran así De adentro De un cajón? Pero Escúchenle Yo no veo Un lo abre Los sombreros Y lo van tirando No señor Cada uno Tiene ahí ¿Y que se lo lleva a la casa? ¿Se va vestido así? No Pero tiene Un locker Ahí está Una taquilla Sí Donde el tipo abre Y está El tipo viene vestido así De civil Sí Muy bien Ahora me voy a poner De granadero a caballo ¿Cómo es un granadero de civil? ¿Y como yo o bien? Como usted así No No Llega el tipo Abre con la llave Que la tiene el solo Sí Y primero agarra el sombrero Y se lo pone Está en calzoncillo ¿Por qué empieza Por el sombrero? Mi viejo hacía así Arrancaba de arriba Sí Ponía el sombrero Y después Hacía todos los otros Menos Bueno Yo pensé que se los dan Porque vio a la policía federal Se los dan Lo tienes que comprar No veo que van a comprarlo Ah sí Buenas tardes ¿Qué deseaba? Sí Quiero ropa de cana Ah Usted Me va a tener que presentar Un certificado Como que es vigilante Porque imagínese Si nosotros le vendemos Ropa de cana A cualquiera Viene un ladrón De ese visto de policía Ahí está Vienen los chorros Se disfrazan de cana Y roban Y bueno señor Pero entonces ¿Por qué hay tantos locales Con ropa de policía A la vidriera? Porque esos son para actores Que dice En una En un Coso que dice Esto Es de utilería Estos uniformes Son De ficción Y no tiene nada que ver Con la realidad Es pura coincidencia Todo eso Claro Entonces cuando ve Uno de ellos Usted dice Usted no es policía No me puede detener ¿Y quién es? Un actor Y es un actor Claro Es por ejemplo No me parece un actor Rolly Serrano Ahí está Sí ¿Quién está? Disfrazado de policía Sí, sí, sí Es que raro Bueno Yo pensé Acá vendemos de policías Sí Y en el otro sector Son Para ladrones ¿Para ladrones? ¿Pero el ladrón No presenta ningún certificado? No El ladrón Esa es la ventaja Que tiene el ladrón Que viene sin documentos Y nada Todo es negro ¿Y no lo asalta El ladrón a usted? No No Acá hay un código Bueno Sí No, es que aparte Por ahí hay un policía Comprando cuando viene el ladrón Claro ¿Cómo va a asaltar acá? Sí, acá se mezclan Ladrones y policías Sí A veces en asaltos Sí Bueno El sombrero no Segunda cosa Cuidado Porque esto Hay poca gente que lo sabe A ver Estamos salvando vidas Sí, sí, sí Bueno, no sé si tanto Cremas ¿Qué? Los sueros Máscaras O cremas faciales O cremas faciales O cremas faciales Sí Que vienen en frasco En tarro Ah, sí Son muy personales Para el cuidado de la piel ¿Eh? Entonces Si tú la prestas Claro Y viene otro Y mete los dedos En el frasco Estás hablando mal y pronto Mete los dedos en el tarro Y hay que ver la cantidad de bacteria que trae Cuando sacó el dedo Sí Ya tiene para enfermarse durante dos años Sí Porque además vio cómo es el que hurga en el zapolán ferrido Claro Con los dedos ajenas La gente mete el dedo de una manera Sí No, y como en el tarro no se da leche, claro Hace una circunferencia Sí, así especialmente cuando queda poca Sí Que le empiezan a raspar el tarro Sí Usted sabe que la mano Es el órgano, por decirlo de alguna manera Que más bacterias puede tener Porque uno va tocando cosas Ah, claro Usted no anda por otros órganos Toca, toca, toca Y cuando llega la crema Ya viene cargadero y la bacteria No, bueno, salió Esto Y se puede provocar infecciones micóticas Claro Claro, de las mucosas exteriores Sí, de las personas jóvenes de las mucosas Que usan crema ya de los 14 años No, no, las mucosas que tenemos Ahora, discúlpeme Uno en la playa ¿Uno qué? En la playa, por ejemplo ¿Usted? ¿La plata? ¿Qué? En la playa Ah ¿Qué? Se hace pasar La crema se la hace pasar Cuando hay zonas de Por un conocido Difícil acceso Por ejemplo, la espalda Sí, porque es muy difícil doblar la mano Para pasar la cara Claro Es que es paradójico, ¿no? Que es difícil acceso para uno Claro Y para otros Es prácticamente Un acceso Bueno Ahí ya como llega Entonces, ¿qué me dice De la mano que unta la espalda? Es una película Es lo mismo Estamos en lo mismo Usted no debe dejar que la crema Se la toque nadie Y pero es otra mano Pero no, por eso Nadie Lo va a infectar igual No, no Pero nadie No se la toca nadie Se la pone usted mismo Después le pueden agarrar hongos otra vez Sí Ya le habían agarrado con el sombrero Sí, sí, sí Hay que estar siempre precavidos Eczemas Erupciones cutáneas ¿Cómo son, doctor? Las erupciones cutáneas Son que de golpe El cutis le entra en erupción Es prácticamente Debe ser un espectáculo lantesco A veces lo conocemos Con el nombre de urticaria Ah Es con uno Sí Sí Y tiene que ver con reacciones Desde el cuerpo Por ejemplo, un alimento Supongamos que uno Tiene problemas de diabetes No puede comer azúcar ¿Qué tiene que ver con la crema? Yo leí que Hay gente alérgica a los maníces ¿Al maní? Sí Sí Y cuando se comen algo O nada más le sienten el olor a los maníces Ya se empiezan a brotar Se empiezan a brotar Y no Algunos se desmayan y se mueran Yo he visto películas Bueno, no, señor Eso es una exageración Eso le pasa si tienen un edema de glotis La glotis está Claro Si le hincha la glotis Usted va a respirar Y dice Che No está entrando aire Bueno, sí Es muy difícil pedir socorro Si no le pasa aire por la glotis Ahí no hay que perder la calma No Bueno Se agarra un papel No, bueno Y le dice Ojo que tiene muy pocos minutos de aire Está morado ¿Qué está escribiendo del papel? No me pasa aire por la glotis Bueno No, señor No, mire El señor trajo a la glotis a la mesa Y toda esa cuestión Sí, sí Para evitar Tener que ir al dermatólogo Claro, claro Que sí Una de las formas de proteger la piel Es comprar Los pomos Herméticos Sí Ahí no tienen Nadie mete el dedo Ah, está bien, perfecto Claro Entonces el tipo así Por ejemplo, el dentífrico O el otro con un dispenser O un spray Sí Puede ser spray Puede ser crema también Listo, ya está Claro, se la va pasando Y seguimos tan amigos como siempre Pero bueno, ¿no? Igualmente Yo el otro día le dije Al dueño de esta radio Sí Sí, lo que hay que ponerle más Está todo bien Él me llamó a la noche y dice Bueno Mirá, tengo una fiesta Y me quedé sin crema de belleza Bueno Bueno, puede pasar Vive cerca de casa Sí Dice ¿Le parece mal si me cruzo? Bueno Y me prestase un poco Entonces yo le dije Mirá Sí Bueno Mire, mire Mire, le dije Sí, claro Mire, doctor Le digo Usted sabe El respeto que yo le tengo Y la clase de chupamedias que soy Bueno Por favor Pero Pero tampoco tenía que decírselo así Claro Pero Y ahí le empecé a contar Qué es lo que pasaba Claro Y medio se enojó Y claro Le pidió Enojó Dice Vos crees en todo lo que lees Esa Quiso desacreditar este informe Sí, bueno Sí, estuvo mal usted Porque usted tendría que Habérsela regalado Ah, te la regalo Toda Toda Si se agarra todas las podredumas Que tengo Puede, puede A mí no importa Claro Yo le dije Lo hago por tu bien O sea, a mí me dijo Cada vez que me dicen esa frase Sí Y salgo perdiendo algo Bien Tercera cosa Usted lo está Esto lo estaba esperando Usted Ropa interior Oh calcetines Oh calcetines Bueno, esto es para mí muy delicado No es para cualquiera Prestar ropa interior No No es a cualquier persona Quiero decir No, no se presta Es algo muy personal Claro Imagínese Que a mí hubiera venido Este hombre Sí El dueño de la radio Pero qué le pasa La misma conversación Pero en vez de una crema De belleza Ropa interior Entonces La misma conversación Cambie ropa interior Por crema de belleza Mirá Sí Me quedé sin ropa interior Y No Estaba pensando Si podías prestarme la tuya Para pasármela por la cama No 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 Señor Es porque se quedó Sin casocillo Bueno Lea bien el informe Porque si no No se entiende nada Imaginando el mismo cambio No, señor Están leyendo mal el informe Ahora Hay una solución Alternativa a esto Una salida intermedia Que es Usted presta el calzoncillo O recibe el calzoncillo prestado Sí Lavado Y lo da vuelta Lo usa del otro lado Pero Es tan fácil como eso Pero le queda todo De lado de afuera Señor ¿Usted cree que los Gérmenes patógenos Se andan fijando A ver de que lados Del calzoncillo Se tienen que poner Claro ¿Cree que se ponen Solo del lado de adentro? Sí Bueno Se dicen uno con otro Este debe ser el lado de adentro Dejen salir Esa es una Me parece una Por eso Es muy recomendable No probarse ropa interior No Es que no te dejan Probártela Buenas tardes Soy el encargado Aquí de Sada Sí Acá dejamos probar todo Menos los calzoncillos Lo que pasa es que yo necesitaba probármelo Porque me parece que es un poco chico Bueno Se ve dos números más Que le advierto que no hay Es el último Aquí en esta tienda Tenemos todo un solo número Que es para gente pequeña Bueno Me parece que me va a quedar muy apretado Sí Le va a quedar muy apretado Pero Acá viene gente a devolver calzoncillos Sí Con dolor de cabeza Sí Bueno Por favor Pero después de dos lavados Pero lo que veo es que es un poco elastizado Es elastizado porque es todo microfibra Sí Porque el calzoncillo cede Cede, sí Es que no es un hipalaje eso Sí Bien Son las personas las que ceden Bueno, sí Bien Dice aquí Si compartes la mayoría de las cosas Pensarás tú ¿Qué hay de malo en compartir tu ropa interior? Sin embargo Siempre debes recordar Que algunas áreas del cuerpo De las personas Sí Son diferentes Sí Este sería el área chica Sí Sí El área penal Sí Es de los doce pasos Te veo venir Yo estaba afuera Compartir la ropa interior con tu pareja incluso Ah, eso es lo que le iba a decir Ah, sí, sí Está de moda Que el hombre se pone la ropa de la mujer Y la mujer de la mujer Está de moda ¿En serio? Sí ¿En qué ambiente se anda usted? No, no, no Me parece que a usted también lo ha llamado el dueño de la radio Por favor ¿Nunca había una mujer que se pone un calzoncillo grande del novio? Eh, no Es más difícil el hombre con la ropa de la mujer, pero... Hay una historia mítica de Heracles y Ónfale Que eran amantes Y entonces por hacerse un chiste Uno se vistió con las ropas de otro Pero dormían en una caverna Y en aquel entonces la luz nocturna no existía Y vino el dios Pan No A quien cualquier ómnibus lo dejaba en la cercanía Que tenía una obsesión con Ónfale La mujer Y empezó a tantear en la oscuridad en el lecho No Y cuando vio las finas sedas Calculó que ahí estaba Ónfale Claro Y debajo estaba nada menos que Heracles No No Así que terminó muy mal La de piña acababa Bueno, todo esto puede provocar infecciones en todas partes Sarpullido y picazón Hongos Eh, sí Puede causar hongos en la piel, efectivamente Infección en el talón ¿Quién se pone un calzoncillo en el talón? No Se refiere a medias A lo mejor cuando está en el suelo Sí, claro Te lo engancha con el pie y lo levanta Y lo levanta por así Usted nunca levanta los calzoncillos con el pie No me diga que no hace eso Sí, qué lindo que es eso Bueno, no lo haga Le va a picar el talón Y es mucho más incómodo de rascar Bueno Eh Ya sea En el aire y pegarle como Luque en el gol contra Francia Sí, qué lindo Le volea Eh Ya sea que sea una relación Sí De una noche O para toda la vida No, no No lo haga No lo haga No lo haga, ¿no? Bueno, está bien, señor No comparte nada de la ropa interior Otra cosa que no se puede compartir Es la seda dental ¿Será el hilo dental? Tampoco el mondadientes No, señor Y el cepillo de dientes Bueno Podemos hablar años de estos temas Esperemos que no El mondadientes más que nada porque es para un uso Se entiende, señor Es descartable Ni siquiera lo puede usar usted mismo muchas veces, dos veces Tres como mucho ¿Por qué? Que se va a contagiar uno mismo las enfermedades que ya tiene No, pero ya pierde eficacia el mondadientes No, más o menos Dice Los médicos prohíben compartir los cepillos de dientes Según la Asociación Dental Americana Sí Asociación Dental Americana, buenas tardes Ada Compartir un cepillo de dientes Podría provocar un aumento de las infecciones Un cepillo de dientes promedio Sí Que tiene tres meses de uso O sea, nuevo Sí, nuevo, nuevo Nuevo Podría contener muchas bacterias ¡Ah! ¡Qué precisión! ¡Qué precisión en el cálculo! ¿Cómo se ve que se la pasa laburando todo el día? Bueno Puede tener estafilococos Bacterias de herpes oral Los odontólogos aconsejan usar una toalla limpia ¿Para qué? En caso de no tener cepillo de dientes ¿Cómo? ¿Lavarse con la toalla? Se pasa la toalla Se pasa una toalla Claro, que la toalla no se va a contagiar nada Bueno, tiene que estar limpia La toalla limpia ¿Por qué? Entonces lo mismo Le van a salir pies de atleta en los labios Ahora, antes que una toalla ajena Yo confío en el dedo propio Ah, sí Usted dice pasarse el dedo El dedo El dedo Las partes más rugosas ¿Usted cuál dedo tiene más rugoso? Este Ah, bueno Por favor Ese le sirve para remover la placa bacteriana Y acceder a los espacios interdentales De forma eficaz Claro Afeitadoras No, no se comparten Bueno, afeitadoras peor ¡Peor! Porque se puede cortar Se puede cortar y no salir del baño Claro Te cortás Te ataca el... ¿El qué? El virus Tétanos 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 Y agarrás ya Te empezás a marear Sí Y todos empiezan a llamarte Héctor, Héctor, Héctor Sí Tuvimos que tirar la puerta abajo Estaba con la maquinita de afeitar en la mano Un cuadro dantesco tirado en el suelo Con los ojos para arriba Señor Como Rolón cuando canta Rubí Sí No, por supuesto que no se comparte la maquinita de afeitar Acá dice No lo comparte Según el doctor Feinberg ¿Qué tal, doctor? Quiero pasar a lavarse las patas Dice Nunca debes compartir tu rasuradora con nadie Porque la hepatitis y otras enfermedades Se pueden contagiar de esta manera Nada más O sea, no hay que estudiar mucho Sí No, no, no No olvides cambiar tu rasuradora regularmente Y nunca Ah, no Y nunca Pero nunca la compartas con otra persona Los peligros son reales Sí No estamos hablando de ficción Sí, sí Lo que estoy pensando ¿Usted es un médico? Sí, claro ¿Es un señor? Sí, soy neurólogo Bueno, pero ¿qué tiene que ver la neurología con esto? ¿Urólogo? Entonces el mate no se puede Con tantas cosas no se puede tomar mate No Es el ruego que no El mate, salvo en la Argentina y en Uruguay Está prohibido en todo el mundo No, señor Prohibido tomar mate Toda la batería cae Y si nosotros no estamos enfermos por el mate Estamos de más allá ¿Quién le dijo? Si no fuera por el mate La Argentina tendría 300 millones de habitantes No, en serio Dice Acá prohíben otra cosa también ¿Qué más? Salvo que el mate Se tomara con bombilla individual Que nosotros estamos En nuestra asociación Sí Haciendo una campaña Cada uno su bombilla Cada uno su mate Es el modo de mamar Bueno Qué linda Me quedaron acervos culturales Distintos Ahora, igual se pierde un poco Estamos yendo hacia un mundo De individualismo Sí Sí, pero El mate Los lindos Los lindos vivos Bueno Lo lindo es compartir Un grupo de 30, 40 personas Compartiendo el mate Bueno, no sé Porque le llega En la ronda ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? En la primera ronda Ya tres o cuatro Se murieron No, porque el mismo A cualquiera que viene Por la calle Compartir un mate Sí No lo haga No lo haga Si no quiere caer redondo La yerba mate No tiene propiedades medicinales Que le maten No, sí, sí ¿No? Sí, sí, sí ¿Está estudiado? Dijeron Sí, sí, está estudiado ¿Qué? ¿Por qué? No, sí No, señor Sí Hay nuevos estudios Que han determinado Si uno, por ejemplo Toma después de almorzar Después de una comida Toma mate ¿Es digestivo? Ah, sí, sí Sí Porque eso genera Un primo mío Se agarró Una hepatitis Sí Le entraron a dar mate Mate, mate, mate Y se curó ¿Qué se curó? No No De lo verde Y sí Otra cosa que usted no va a creer La piedra pomes ¿Qué? Primero, ¿dónde hay piedra pomes? Casi nadie la usa Sí, pero se vende ¿Usted usa piedra pomes? Por supuesto Yo prefiero ¿Cómo se llama? La escofina El rayador Ah, sí Para limar me los callo No, bueno La piedra pomes Tiene que ser individual Sí, bueno Tiene que ser individual Sí, sí Porque por ahí Mismo ¿Qué hace la piedra pomes? Gracias por el testimonio tan valioso En AM750 Igual yo nunca he visto piedras Quedan pedazos de piel Células muertas Ahí está ¿Qué canciones? Las células muertas Pero las células muertas Estamos rodeados de células muertas Todo el tiempo se nos mueren células Sí Sí Si uno fuera a llorar cada célula Y bueno, por eso No estamos barriendo células Claro No hay que llorar sobre las células derramadas Sí, bueno Dice Pero cuidado Cuidado Porque compartir con otros Esta piedra ¿Cuánto? Esta Aumenta la probabilidad De contraer verrugas Y hongos otra vez en los pies Sí Estas infecciones son altamente contagiosas Bla, bla, bla Hay que traer tu piedra pomes De uso personal Si vas a bañarte en casa de amigos ¿Qué? ¿Cuándo te vas a bañarse? No sé Pero a veces voy a visitar algún amigo Para bañarme Pero es que es raro ¿Cómo para bañarme? Claro No le digo que voy a bañarme Digo, voy al baño Sí, sí Peor, peor Y al rato salgo con el pelo mojado Peor Señor Perfumar Le usé la ducha Y la piedra pone así Con el nombre Dolina Claro Los audífanos ¿Qué? Audífonos Ah Sí Y auriculares No Ah, eso no se presta No se prestan los auriculares Eso Bueno Toma, escuché, escuché Escuché lo que dice La negra verna Así Bueno ¿Sabes por qué? Porque por adentro del oído Se llega a todos lados ¿A dónde? A Ushuaia Ah Por colectora Una vez que un germen patógeno Se te metió en el oído Es ese Se cuenta que Es una galería Galería pacífico No, salió Ya llega Por la avenida central A cualquier lado Nombren una parte del cuerpo Cerebro Llega fácil Ahí Un paso Sí ¿Qué pasó? Ahí va Ahora, ¿cómo hacen en las radios? Estamos todo el tiempo Prestándonos auriculares Y sí, bueno Y mueren como monja Y el micrófono Claro Los micrófonos Toda la gente que echan de la radio ¿Por qué se cree que era eso? Siquiera por otra cosa No Bien Crecen Las baterías crecen Ah, no Las bacterias Las bacterias Crecen en los auriculares Es un hecho comprobado Que no debe ignorarse Eso es lo que dicen todos Antes de mentir Sí O después Es un hecho comprobado Que no debe ignorarse Ahí dicen cualquier cosa Además La bacteria del oído Es única ¿Cómo es única? Tenés una bacteria sola No, una bacteria no Es un tipo de bacteria Que solamente se especializa ¿Cuál es la bacteria, doctor? Esta No, por favor Si deseas compartir O prestar tus auriculares Asegúrate de que estén bien limpios De lo contrario Usa una bolsita Ah, no Una bolita Sí Pero de algodón Sí, claro Para limpiar la superficie Con spray desinfectante Sí O con un cotonete Si me permite el teléfono Sí Sí, como no Usted va a la carnicería Bueno, el teléfono Más que más Va a la carnicería Y dice ¿Puedo hablar por teléfono? Sí Sí, dice el tipo Pero saca una bolita de algodón Y un spray desinfectante Agarra con la mano desangrentada Sí Sí Y le dice así Ahora sí Ahora sí Dice el tipo No, por favor Última cosa Sandalias O chancletas Sí Sobre todo Si son de otro ¿Qué? Gracias por este valiente testimonio No, digo que Uno tiene que usar las propias Las chancletas sobre todo No, pero dice que De eso estamos hablando Sí Bueno Sobre todo Nunca las compartas con nadie No, claro No, no Sobre todo las que encaja el dedo Claro En el dedo del medio Se producen Las peores infecciones posibles Y porque el dedo Si usted quiere no tocarle algo a alguien Sí Elija algo que no me va a tocar Sí Dígale El espacio interdactilar Entre el dedo gordo y el siguiente Sí Ah ¿Qué? ¿Tiene de todo? ¿Tiene infección? Tiene de todo Y bueno, sí Porque ahí se junta Y también salen hongos No, y aparte hay una cosa muy Uno que tiene en el pie Una media ¿Qué tiene? No, pero con chancleta No se usa media, señor ¿Cómo hace a ponérsela? Uy, está con Hay alguna información Que podría no ser exacta En el programa Sí Los niños que no hagan Lo que nosotros estamos haciendo No, yo no digo con las chancletas Digo en otras circunstancias El pie Está húmedo Con la media Después se pone un porqué ¿Por qué está húmedo? Por el calor Porque Está encerrado en la zapatilla El pie ¿De dónde lo sacó? Bueno Vamos a ver qué dice la gente Bueno, a ver Mensaje que llegaron Vamos a las redes sociales Al Facebook De La Venganza Será Terrible Ustedes lo buscan como Facebook Barra La Venganza Radio Y ahí están Todas las cosas Del programa Muy bien Daniel Martín Conde Acá desde Comandante Luis Piedrabuena Piedraísta, señor Santa Cruz Siempre firme En mi próximo viaje A Buenos Aires Tengo agendado Ir a verlos Comer en Babieca Y hacerme atender En el Pirobano Para demostrarles Mi fidelidad Al programa Muy bien Leonardo Claudio Pérez Vengadores Hoy jueves los escuchos Sin Dante Gabriel Belizán Ni Vicky A Cococho Saludos Javier Quiña Dice Ni bien me enteré Que volvían al Truiteatre Esto es en Palma De Mallorca Fui corriendo A sacar mi entrada ¿Y qué le dijeron? Ya las estoy esperando Con la misma en la mano ¿Ah, sí? El 15 de septiembre Vamos a estar ahí Bueno Maricel Riquelme Buenas Desde Santiago De Chile Esperando saber ¿Cuándo vendrán? No sabemos Envío saludos En primer lugar A ustedes Y en segundo A mi novio Que se llama Cristian Otero Bueno En segundo A su novio Amelia Borgiani Dice Hola No me arrepiento De ser vuestra admiradora Saludos y abrazos De Rosario Bueno Lee Curá Dice Nunca en mi vida Seguí tanto a un hombre Sos un privilegiado Dolina Daniel Escobar Dolina Levante mi autoestima Leyendo este mensaje Es la última oportunidad Que tengo antes de empezar Terapia con Rolón Insisto Dice él Y Damasi Cambiando de ritmo Una ranchera Quiere Las margaritas Ah bueno Anotamos Sí Para el sordo Fernando Aranciva Buenas noches ¿Sabían que la Sala Polo De Barcelona Es el templo De la música electrónica? Ya Sí Nos habían dicho Bueno Muy bien ¿Por qué se cree Que vendemos tantas entradas? Carla Elizabeth Hola a todos Les cuento que me mudé A Perú Por un tiempo Y que estoy yendo A comprar Que hoy Yendo a comprar Me crucé Con un perrito Biringo El milenario Perro peruano Sin pelo Les comento Que estos perritos Seguro que era un perro Sí Sí Les comento Que estos perros Están protegidos Y que hay una ordenanza Que debe haber Siempre uno En cada monumento Originario Bien Muy bien Aldo Andrés Milheim Dice Un saludo Desde Tucumán Ajá Nos dice Que las entradas Están casi agotadas De Tucumán Pero vamos En noviembre No tengo la menor idea Bueno Nilda Brun Salcedo Son geniales Bueno Alejandro te amo Listo Ignacio Fausto Dice ¿Cuándo se hacen Una pasada Por San Luis? Gracias Abrazo enorme Adriana Costa Iba en camino Y no hay programa Debe ser de ayer Mañana no puedo Debe ser hoy Y ustedes no cantan Lo que les pido Y no me llevan a España Bueno Cuanto reproche Por favor Elías Patriarca Dice Vi en la tele La entrevista De Dolina Con Sacheri Estuvieron muy interesantes Tanto las preguntas Como las respuestas Y una frase de Dolina Me quedó grabada Comillas Comillas No hay nada peor Que un imbécil entusiasta Cierra comillas Dice Desde que la escuché Tuvo el entusiasmo certero De que escribiría Este mensaje Para que No Nos saluda Gerardo Huitron López Desde Ciguatanejo En México Buenas las tengan Gracias Noemí Alvistur Me gusta mucho Tu programa Alejandro Y su ballet Me hacen reír mucho También admiro Su sentido solidario Para con personas Que no la están pasando bien Sos un tipazo Que el sentido solidario Guillermo Hout Dice Feliz día del padre Gracias Muchas gracias Ya pasó Dice Lo teníamos Desde el 53 al 66 24 de agosto Por el nacimiento De Merceditas Antes era otro día El día del padre Dice Hija del padre De la patria Pero el presidente Johnson Decretó que el tercer domingo De junio Era el día del padre Para todos los norteamericanos Y hace todo un revisionismo Histórico del día del padre Y nos deja saludos Guillermo Bueno Gracias Inés Gómez Le mando saludos Y pide Piti Piti De Billy Cafaro Ya Ah que lindo Bueno No tengo más Bueno Vamos a hacer una breve pausa Y luego regresamos Con un tema De hondo Contenido humano Vídeo ¡Gracias!